Hola que tal gente de TecnoTV y hoy les vamos a enseñar a cómo instalar la Gcam 7.3 la última versión en cualquier terminal Xiaomi si quieres descubrir cómo hacerlo continúa en este canal Muy bien, el único factor diferencial es para el dispositivo Redmi Note 8 Pro donde van a tener que seleccionar el primer enlace de la descripción en el caso de que ustedes tengan cualquier otro terminal de Xiaomi siempre y cuando tenga en adelante de la versión Android 9 podrán instalar la segunda opción que es el único requisito para que ustedes puedan instalar en este caso en cualquier otro dispositivo de Xiaomi y por supuesto que cuente con un procesador Snapdragon, en este caso de Qualcomm básicamente son los únicos requerimientos y tendrán que irse a los enlaces según su terminal vaya, en el caso de que por ejemplo tengan un Xiaomi, no sé, el Mi 9T, el Mi 9T Pro, el Pocophone el cualquier otro terminal, el Redmi Note 7 podrán descargarse a través del segundo enlace en el caso de que sea únicamente el Redmi Note 8 Pro será para el primer enlace básicamente para los demás dispositivos simplemente descargarán la aplicación se instalarán la APK como si fuera una aplicación tradicional y listo, podrán ejecutarla sin ningún tipo de, en este caso, acción adicional por lo cual es que está bastante bien para que la puedan probar y verificar si el funcionamiento es muchísimo mejor que la cámara tradicional de Xiaomi y por supuesto más eficiente que las Gcam que estaban habilitadas para los demás terminales de la gama de Xiaomi y ahora para el Redmi Note 8 Pro van a tener que seguir los pasos de este video vaya, es un video que ya habíamos subido anteriormente del proceso de más o menos como se hacía que básicamente ustedes se iban a la carpeta y, bueno, procedían a hacer la instalación de la aplicación una vez instalada la aplicación se tenían que ir a los ajustes y activar la modificación pertinente para poder activar el XML específico para este terminal y hacer funcionar la aplicación de manera eficiente básicamente son los pasos que están bien en el video si quieren, bueno, una descripción precisa de qué es lo que se tiene que hacer les dejo en las tarjetitas el link del video anterior de cómo se hace todo este proceso paso a paso en el dispositivo Redmi Note 8 Pro sin embargo, como están viendo ustedes en pantalla es bastante sencillo y no se van a encontrar con ningún tipo de problemática cualquier duda la pueden dejar acá abajo en los comentarios y en nuestras distintas redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba tecnodugustv y bueno, les invitamos a que también se suscriban y activen la campanita en el caso de que aún no lo estés nos vemos en el próximo video con más información y utilidades que seguramente te servirán para el mundo tecnológico nos vemos, hasta la próxima